Con el fin de capacitar a emprendedores y empresas de Jalisco para el desarrollo de prototipos de productos en 3D, se inauguró el espacio de impresión Ready 3D Lab por la Red de Centro de Innovación y Emprendimiento, Ready, programa de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Con esto se mejorará la idea de negocio, detalló el titular de la dependencia, Alfonso Pompapadilla. Literalmente lo que se puede dibujar en una computadora con el software que hay de diseño, se puede imprimir y se puede imprimir en lo que se llaman impresoras de tres dimensiones. Y esto crea un sinnúmero de oportunidades para todos los innovadores y para todos los emprendedores y para cualquier empresa que quiere ser más competitiva y que quiere hacer mejor sus servicios. Refirió que gracias a la tecnología, cualquier tipo de industria o servicio se pueden beneficiar de hacer diseño y hacer impresión en tres dimensiones. Para que vengan a aprender el uso de la tecnología y además tengan la posibilidad de hacer sus prototipos. Y se aplica en la industria del mueble, se aplica en la industria de la joya, se aplica en la medicina, en la biomedicina, en prácticamente cualquier área de negocios. En esta primera etapa el servicio se ofrecerá en Redi del Área Metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta, Tepatitlán y Zapotran el Grande. Y solo tendrá un costo de recuperación sobre el material. Para registrarse a las capacitaciones en www.govhal.mx-redi3dlab. Con imágenes de Sergio Lague, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.